Bien, y continuamos por acá en su programa Propuesta Crítica por Radio Fe y Alegría. Les recordamos que estamos conversando con Mariela Ramírez y con Chico Carvajal. Muchachos, yo les decía, y sobre todo contigo Mariela, decía que el día que me asorqué, que me acerqué un rato ya al laboratorio del que ustedes son parte, noté la presencia de muchos jóvenes y me llamó muchísimo la atención porque desde aquel momento en el cual la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que en nuestro país se había roto el hilo constitucional, por así decirlo, las protestas cogieron calle. Ya yo, la verdad que ni recuerdo si van 75 o 80 muertos, pero entre todos esos muertos resalta mucho el caso de muchos jóvenes, como el caso de Ternalete que ustedes señalaban o como el caso reciente del joven Vallenilla asesinado por un efectivo militar frente a la base aérea de la Carlota. Mariela, ¿cómo ha sido el ánimo y la participación de esos jóvenes desde el espacio en el cual ustedes son parte? Bueno, creo que la mayoría de los participantes en el laboratorio son muchachos jóvenes. Yo el sábado, perdón, el domingo, en el marco de un evento Democracia y Comunicación, el periodismo bajo amenaza que organizó... ¿Eso era qué? ¿Un foro? Un encuentro con varias ponencias. Había sobre el periodismo bajo amenaza, en términos de todas las agresiones que han sufrido los periodistas, nuevas formas de comunicación, fotoperiodismo. Se trataron varios temas invitados por el Instituto de Investigaciones de la Comunicación y NINCO de la Universidad Central. La Letra fue invitada como parte de las nuevas formas de comunicación, hablando de este alfabeto móvil a través del cual bajamos mensajes en la protesta y consignas que van llenando de significado la protesta. Y ahí le di a un poema del maestro Santos López que se llama Espíritu Interno y dice, gobierno nacido de orden de fuego, conciencia del sueño, árbol brillante de la otra sabia. En la muerte yace un amor hacia el amor, una eternidad vuela llameante, nueva, vuelve, regresa y hoy renace entre los fieles. Y lo traía a colación porque creo que cuando me preguntas a los jóvenes, en los jóvenes yace un sueño. Este árbol brillante, esta sabia, que además ha sido una sabia que ha corrido por los torrentes de los cuerpos de todos nuestros ancestros que han luchado en contra de la opresión y la tiranía. Y creo que ese es el sentido que hay hoy en día en los jóvenes. Los jóvenes no ven futuro en un país que, bueno, no tiene oportunidades económicas, no tiene oportunidades de ningún tipo y esta sabia está empezando a correr y a ser activa en los ciudadanos y en especial en los jóvenes que son, bueno, los dueños del futuro. Sí, y es impresionante la cifra de nuestros jóvenes que se han ido a distintos países, efectivamente, diciendo eso que tú citabas, no hay futuro. ¿Qué opinión te mereces, Cheo? Que si no hay futuro, bueno, me merece. Coincido plenamente en que... Por lo menos hemos llegado a un punto en que parece que no hay futuro. Pero claro, eso es como una manera de decir que estamos muertos y eso no es real. No es real, así es. El futuro hay. El futuro depende de nosotros. Y ciertamente no depende de unas minorías. Estuvo hace un rato calificado que hay dos minorías que mantienen un poco esa confrontación. Y yo creo que no solamente son unas minorías, ciertamente. Yo creo que de alguna manera en nuestra cultura política le hemos hecho el juego a eso, que sí, que ciertamente hay unas cúpulas que controlan unos poderes y que el poder de la ciudadanía ha quedado como replegado, suponiendo que estos otros poderes son capaces de proveer un espacio de vida para todos nosotros y un espacio de futuro. Y resulta ser que estamos ante la evidencia de que pareciera como que ninguna de esas cúpulas en este momento nos están brindando esa opción de futuro. y toca construirlo. Y no queda otra. Yo creo que eso que mencionabas de la cantidad de gente que se ha ido, pero también la cantidad de gente que se fue y está pasando trabajo y tiene como ganas de regresar y está como en ese mar de ida, pero que quiere volver y tal. O sea, toca o asumimos el compromiso con ese futuro o seguimos en manos un poco chantajeados por esas cúpulas que nos están ofreciendo alternativas. Por eso es que en el caso del laboratorio ciudadano de protesta no violenta asumimos esto no como un tema de expresión artística o de una expresión naif de los ciudadanos que exigen su derecho a la protesta. No, no, no. Es una articulación política ciudadana que tiene vocación de transformación y que para ello exige, digamos, que el compromiso que tenemos vaya mucho más allá de estar pateando la calle. Por cierto, implica ir a hacer contacto con mucha gente, entendernos con mucha gente y obligar en algunos casos a que la gente se entienda también, porque mal quedamos en que nosotros nos entendamos con unos y con otros, si la gente en general no entiende que el proceso político de este país para poder construir un futuro pasa efectivamente porque esa polarización brutal en la que nos metieron, tenemos que romperla y es urgente romperla. Y ese es un parámetro para ustedes. Por ejemplo, hay un espacio por ahí en el cual yo que soy parte de María Socialista, nosotros como María Socialista hemos venido haciendo un esfuerzo y en el cual yo les decía hace rato que nos habíamos puesto de acuerdo respecto a dos puntos, que era efectivamente la no violencia y la defensa de la constitución, que es el espacio de los no polarizados. Entonces, por eso decía, ¿cuáles son los parámetros o solamente es el único parámetro que a partir del espacio de ustedes, por así decirlo, exigen que tiene que ser no polarizado con respecto a las individualidades o organizaciones con las cuales relacionarse desde el laboratorio? O sea, que no sea polarizado. Bueno, nosotros no tenemos, digamos, ningún sectarismo, ningún estanco en el que nos metemos. Nosotros pensamos, como te decía anteriormente, que nos necesitamos de la A a la Z. Creemos que cualquier proyecto político que excluya a cualquier mínimo sector de la sociedad está condenado a priori al fracaso. Entonces, bueno, como dice Cheo, buscamos el encuentro, buscamos protestar no solamente con factores de la mesa de la unidad, sino con otros factores y buscamos propiciar el encuentro entre esos factores que se niegan a hablarse, que se niegan a sentarse en una misma mesa. Porque creemos que eso es exactamente lo que nos ha llevado a esta tragedia en la que se ha convertido nuestra cotidianidad, en esa imposibilidad del encuentro que hay porque estamos como divididos, etiquetados, y si este se sienta con aquel, pues casi que comete un pecado mortal. Y nosotros creemos que, por el contrario, el país necesita, como te digo, de la participación de todos, mucho más allá de nuestras diferencias. Porque además en un país democrático, pues habrá la oportunidad para que esas diferencias se debatan, se discutan, y cada una de esas particularidades consiga los apoyos en el colectivo nacional que le correspondan. Entiendo que en el marco de esa búsqueda, como ustedes lo plantean, ya incluso se han... bueno, ustedes se acercaron a nosotros, por ejemplo, nos invitaron, en el caso de nosotros, de María Socialista, y ya nos invitaron a que nos acercáramos, yo particularmente fui por allá hasta el espacio donde ustedes hacen sus actividades y por allá incluso pudimos estar conversando. También sabemos de una actividad que ustedes por ahí, una actividad de calle, desde el espacio y desde el espacio del laboratorio, y también acompañado con esa diversidad de organizaciones y de factores con los cuales ustedes se han venido relacionando, se viene por ahí planeando realizar una actividad de calle que todavía no está terminada, absolutamente lograda, de cómo va a ser formado finalmente, pero que sería bueno que nos adelanten un poco, más o menos, cuál es la característica que tienen pensada, cómo la ven y de qué se trata esa actividad de calle, pero eso lo vamos a hacer una vez que volvamos del corte, aunque nos dicen por acá que nos queda un minuto todavía, bueno, Cheo, tienes un minuto ahí para ir adelantando algo, representando y ya... Bueno, ciertamente eso no está todavía del todo resuelto, pero sí la intención es poder estar en un espacio muy simbólico de la ciudad en la que mandemos un mensaje al país donde se muestre que factores diversos, pero que tienen como un mismo objetivo, en el caso de lo mínimo, de ese mínimo acuerdo que comentaste hace un rato, estamos en contra de la violencia y estamos en defensa de la constitución como el único elemento de verdad que en este momento nos puede agrupar o significar un acuerdo nacional, que es la defensa de la constitución. Eso lo vamos a hacer y pensamos que lo importante de esto no es solamente que estemos las expresiones que han surgido del laboratorio Ciudadanos de Protesta No Violenta, sino que estén otros factores y que le agreguemos cada vez más elementos para que nos demos cuenta que el problema es que esa polarización lo que hace es defender además solamente las cuotas de poder, finalmente. Y lo que necesitamos es otra cosa. Bueno, pues vamos al corte y seguimos desarrollando respecto a esto de lo que va a ser la actividad pronto, el cual por supuesto vamos a hacerlo público, dónde va a ser y cómo va a ser. Vamos y ya volvemos. ¡Gracias!